No te perdas el próximo capítulo de Radicales. La primera evidencia que tuvimos nos decía que en El Salvador había mucha más influencia africana. La población de San Miguel a principios del siglo XIX es mulata. Y para mí es un orgullo, me encanta ser diferente. No podemos negar de donde venimos. Yo decía, ah, yo paso el 1.60 y tengo sangre europea. ¡Gracias!